Se ve la partida del clásico Fiestas Patrias. De inmediato Don Juan y Sandai Tainz buscan la punta. En el tercer puesto se ubica Amir Beirut. En el cuarto lugar cerca marcha Kempes. Último ha quedado Gotán. Recorren los primeros 400 metros. Don Juan es el que marcha en la punta. En el segundo lugar a pescueso lo hace Sandai Tainz. En el tercer puesto a seis cuerpos Amir Beirut. A un cuerpo marcha Kempes. A tres cuerpos último Gotán. Llegaron al poste de los últimos 600 y es Don Juan el que marcha en la punta. Don Juan adelante. En el segundo lugar Sandai Tainz. Al momento de ingresar a la recta Don Juan en la punta. Segundo Sandai Tainz, tercero Kempes. Y Amir Beirut que trata de meterse por la baranda. Faltando 300 para la meta. Amir Beirut va tomando fuerza por dentro para igualar y nominar. Kempes va pasando al segundo lugar. Don Juan ha quedado tercero y cuarto Gotán. Último 150. Amir Beirut que debe en la punta. Amir Beirut cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Gotán pasa al segundo lugar. Amir Beirut primero. Llega a la meta. El segundo puesto para votar, tercero Kempes. Luego remata Don Juan. Más atrás Sandai Tainz. Gana el clásico Fiestas Patrias. El número tres Amir Beirut. Con la punta de Edwin Talavegano. Gana el clásico Fiestas Patrias. Gana el clásico Fiestas Patrias. ¡Gracias!